Con la mano arriba, todo el occidente, vamos con machete Venga, venga Calor Paloma de Batarreu, San Sebastián, ¿qué tal amigos? Batagrecos Qué calor esa ciudad, qué calor, qué calor Es imposible de aguantar, qué calor, qué calor Tú me acompaña que a molestar, qué calor, qué calor Tú no me pesca para andar, qué calor, qué calor Tú no quiero ir a tomar, y por la playa caminar Qué calor la ciudad, qué calor, qué calor Es imposible de aguantar, qué calor, qué calor Tú no estás que llegar a quemar, qué calor, qué calor Tengo que tentar el mar, qué calor, qué calor Tú no quiero ir a tomar, y por la playa caminar La original banda del paquete Yo, yo Campacho La gente de Pacheca De Pacheca ¡Venga! Que calor, qué calor Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor El viento no quiere soplar, qué calor, qué calor Y la noche llega a molestar Qué calor, qué calor Un lugar fresco para andar, qué calor, qué calor Tú no quiero ir a tomar, y por la playa tapita Qué calor, qué calor Tú no quiero ir a tomar, y por la playa tapita Qué calor, qué calor Tú no quiero ir a tomar, y por la playa caminar Y la banda del machete, desde San Francisco del Alto a Totonicapá Amigos visitantes, bienvenidos a gozar Solo el bravo amigo El Colocho, de Momos, el fan Que calor en la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor Que calor, que calor, que calor, que rito de casa de mar Que calor, que calor, tu manto quiero yo tomar Y por la playa caminar Que calor, que calor, tu manto quiero yo tomar Y por la playa caminar Que calor, que calor, tu manto quiero yo tomar Y por la playa caminar La barra de pachete en la feria de San Francisco en Alto Se vale bailar, se vale bailar Y se vale brincar también Bienvenidos Vaya, vaya Bienvenidos Saludos hasta Antigua, Ciudad de Viaja Bienvenidos amigos Y así que seguimos con el merengue Toda la gente, toda la gente bonita Invitada a la pista de baile, a gozar, a bailar, a disfrutar Con lo mejor de Iván Medrano Cómo no, Iván Medrano Y la partida del machete Cada vez que veo llegar a la noche, siento que se ha quitado mi corazón Cada vez que veo llegar a la noche, en mi piel me siento la llamo ardiente Ardiente, viste un interés No tenía cuerpo a cuerpo, a cada día ser un lazo de amor Hacerlo todo, a cada día ser un lazo de amor Hacerlo todo, hacerme mía para siempre Me gusta hacerte el amor Enredado entre la moda y la sámaras Me gusta hacerte el amor Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días Me gusta hacerte el amor Porque baila de la mente, se la canto Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Por ti Por ti Por ti Cada vez que veo llegar a la noche, siento que se ha quitado mi corazón Cada vez que veo llegar a la noche, en mi piel me siento la llamo ardiente Ardiente, beso diferente No tenía cuerpo a cuerpo, a cada día ser un lazo de amor Hacerlo todo, hacerme mía para siempre Me gusta hacerte el amor A ver que el sueño derribe tu reflejo Me gusta hacerte el amor Enredado entre la moda y la sámaras Te gusta hacerte el amor Te gusta hacerte el amor Te gusta hacerte el amor Porque baila de la mente, se la canto Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Como tú Por mi gente quiere ser la unión americana Un abrazo de fuerte Para mi amiga Marta Chico Y si hay que hacerte el amor Porque cuando vengo aquí a San Pancho Por aquí me quedo yo Y si hay que hacerte el amor Baila conmigo Baila con leche de mujer Y si hay que hacerte el amor Eterriente deseo Unirro vuelvo a tu amor Y si hay que hacerte el amor Porque te desea detente Porque no hay nadie que me quiera como tú Tú, 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 tú Música A la gente de la televisión Un saludo Y a los compañeros artistas desde México Bienvenidos A los compañeros Salud para Salga Vete, Salga, ja Puro machete Aquí en San Francisco Suena madrugada La trupe sorpresada Porque bailo con gana Ajá, 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 ajá Ajá, ajá, ajá Sonidero, sonidero Sonidero nacional Sonidero, 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 sonidero Sonidero nacional Sonidero, sonidero, sonidero Sonidero nacional Sonidero, sonidero San Sebastián Salud La trupe sorpresada Sala madrugada La trupe sorpresada Ya quedo yo con gana Ajá, ajá, ajá Ajá Sonidero Sonidero, sonidero nacional Sonidero, 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 sonidero Sonidero nacional Sonidero, sonidero, sonidero Sonidero nacional La cumbia nace en Colombia, Aguantema la llegó 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 Y todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar La cumbia nace en Colombia, Aguantema la llegó 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 María Porteo, Aguantema la llegó San Francisco en Colombia, Aguantema la llegó San Francisco en Alto, Aguantema la llegó San Francisco en Colombia, Aguantema la llegó Aventurero, muchas gracias Tremendo evento Tremendo evento Llevo 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 Saludos hasta la Unión Americana Desde la Feria de San Francisco del Alto Hoy cuando de todo, felicidades Grabé la penca de un mague, tu nombre Unido al río, entrelazado Chuchi, chiquitita Como una prueba ante la ley del monte Que ya estuvimos enamorados Aprieta la cámara, apriétela Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más senceta Y hasta dijiste que también grabarán Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Eso para hoy Cuidado muchachos, cuidado Cuidado camaradas, cuidado Cuidado Dice la señorita que a ella de esa música No le parece Ella lo que quiere es bailar el ritmo Ritmo cool Tampoco Yo estoy tranquilo porque al fin Te cuentas En nuestro edilio Las vengas a hablar Los enamorados a Francisco del Alto Que le caiga bien Que se le vuelva sangre Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Salud Bienvenidos Vamos a estar en red Grabé la penca de un maguey Tu nombre unido al mío Entelazado Chiquitito Papito Como una prueba ante la ley Del monte Que ayer estuvimos Enamorados Manta Charín Está llorando Y está tomando Mi Ay, ay Lo mismo fuiste quien buscó La penca La más bonita Y la más esperta Aventurero de los Santos Y hasta dijiste que también Grabarás Dos corazones Como una breta Y ahora Y ahora dices que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Es un pará Es un pará Cuidado mucha temblor Temblor mucha Temblor Pero con sabor Sí Las pengas nuevas que al maguey le brotan Vienen grabadas Con nuestros nombres Bienvenidos a los artistas internacionales Y los mismos Desde México Saludos A los aventureros Allá en Los Ángeles, California Viendo en vivo A través de Producciones Producciones García Y hasta cerrada Con tres candados Y remachada la puerta Tan de gran Es su comida, papá Un grito a los enamorados Porque tus madres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Saludos A mis aventureros De Los Ángeles De Los Aventureros De Los Altos En la pantalla Supercard Hace pensar Que estando Encerrada Chiquitita Vas a dejar pronto De quererme Apriétela Apriétela, compa Y salud Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Hasta Concepción Chiquirichapa El saludo Amigos de Momostenango Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sales orando Esta que sigue Me gusta Me gusta Me gusta Y que viva San Francisco El Alto Compa Y que vivan Mis amigos De Rancho Esteja Vamos a estar Por ahí Con ustedes El 16 de enero Vámonos La Panta San Sarabandá San Sarabandá Oh Gracias virus Que eternas son mis noches Que lento de agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Ya que mi pensamiento La grande a mi sufrir Que eternas son mis horas Que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo olvidarte Sacarte de mi alma Pero ese mal empeño Que yo tomé de ti Pásenle otra vez Al compañero Ya ua ua Como una colondrina Buscando primavera Así niña hechicera Un día difícil Dice adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has pegado Un recuerdo de tu adiós Que eternas son mis noches Que lento de agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y aquí mi pensamiento A grande a mi sufrir Esta me gusta, me gusta Venga bailaron hasta la banda Pero con la banda del machete, machete Bienvenidos desde allá Que les caiga Que les caiga Muchachos Trigueñita hermosa Brindaba creciendo Como locamomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Prendes no mirarme Ponte muy contenta Porque soy aquí Estamos de feria Machete Desde San Francisco del Alto Chellacine Bahia Los tipos de México Ahí va a quedar hoy la banda del machete Felicidades Después se cambian el chique Me fui para una cantina Para aventarme a los tragos Cluc, 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 cluc Que le caiga bien Pensaba en uno mariaché Con sombrero y con juanache Tantando al guancha Naciado Esta me gusta En medio de un ormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pone Cuando esté bien frigo Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que este hormiga Tendrá que sentir Cómo no Seguimos Saluditos Para mi amigo Chepito Cómo no Vengan Nuestros Señores músicos Internacionales Desde México Una canción original De esta orquesta Para complacer A los aventureros De los altos Muchas gracias De veras Con el sax De Charlie Vengan entonces Machete Machete Apura machete Saluditos Amigos de Barrio Nuevo Salgajá Amigos de Concepción Chichichapa Amigos de Momoceneco Bienvenidos Cuando yo he trabajado en bus Como siempre Abajo de tal Y en la cabeza Era la billetera Y en el trabajo Y en el mundo Balando y en la Y la gente Se me está volando Si creen que su vez Sale arreglando De los tontales Yo no fui Si fuera yo Por la cierra en la marea Y en un cachetado Arroja Pero siempre relajando Y vamos a hacer el camión Pa' que solo Quien se comida Cuando haya Que insombrate El beso de la Solo viene Siempre normal Vamos, vamos, vamos San Antonio Xuchite Peques Bienvenidos Solo aventureros Cuando me viaja la voz Como siempre yo bajo prenda Y en la pesta era hasta la billetera Y en el trabajo Y en minutos bailando Y atrás la gente se le está volando Se dice que eso es Sale bailando voy a ver el estar Ay, canere, bus Tengo una carreta Ya no se han rebasado Con civilidad Va a empezar mi trabajo Yo me tomo de tapu Se ha callado una señora Dice no yo ni llorar Ay, canere, bus Tengo una carreta Ya no se han rebasado Vamos a seguir en el acá Va a empezar mi trabajo Yo me tomo de tapu Se ha callado una señora Dice no yo ni llorar Al mando Oe, oe 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 Ya viene la zarabanda Número 2 En la próxima hora Mesa, la 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 mesa. La mesa, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa. Piense que pasarrona, piense que pasarrona sa, 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 y a tusa, y a tuza Arriba las manos Arriba la mano, donde está mi gente, la banda del manchete, con los aventureros. Arriba la mano, arriba a 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 la mano. Agachate, agachate, menea Suavecito, suavecito, por aquí Suavecito, suavecito, para mí A tu mujer, dale suave, dale suave Pero al negro, dale duro A tu mujer, perrea, perrea Mambotea, santoquea Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y agachate, por aquí En San Pancho, a bailar Que ya vienen, y los mismos Y la gente, a bailar A bailar, a disfrutar Y a beber, y a gozar Y a gozar Y a bailar Al mambo Al mambo Al mambo Al mambo Al mambo El abuelo, nuestro director Oscar Coca Avila De Andy O'K Se me va Vamos a regresar Hasta que el cuerpo aguante Se quedan con los grandes artistas De los más grandes de México Los suizos Nosotros volvemos Y la bienvenida en Guatemala Para ellos Con permiso José, José, José Desde San Francisco Y la bienvenida en Guatemala Vamos a regresar 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 Aventureros